Celebra con nosotros el fin de una era y el inicio de una nueva, que de acuerdo al calendario maya será el 21 de diciembre. Por eso, a través del programa Isla Cozumel, Amanecer del Mundo Maya 2012, se conmemora cada mes tan importante fecha. Y este 21 de abril, el tema será Nuestro Mar. La cita es en la Plaza Punta Langosta desde las 8 de la noche. No faltes, asiste con toda la familia.